¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es Club Bomber en el título Estamos con un truco de Inner Infinito Duplicando autos, el cual está bestial ¿Vale? Este truco se lo traje Hace unos dos días al canal, ¿Vale? Ya se lo traje dos veces, pero la verdad es que Es un trucazo que está funcionando para todas las Consolas, ¿Vale? Ya sea Play 3, Xbox 360 Play 4, Xbox One Y PC, ¿Vale? O sea, todas las consolas Y bueno, la verdad es que es un truco, está bestial ¿Vale? Entonces, como dije, este truco se lo traje Unas cuantas veces ya al canal Pero sigue funcionando Y bueno, la verdad es que es un trucazo bestial ¿Ok? Entonces chicos, espero que puedas dejar un like Y suscribirte para nuestro contenido diario De G5 Online Y recién de suscribirte, vamos a empezar con lo que viene a ser el video Y bueno chicos, el truco Lo voy a tener en lo que viene a ser la descripción de este video ¿Vale? Ya que lo subí a mi canal secundario Ya que como ustedes saben, estoy teniendo problemas Con mi canal principal, ¿Vale? Entonces, me gustaría que se pasaran por lo que viene a ser el video Del canal secundario Que les explico muy, pero que muy bien el truco Para que todo el mundo lo pueda entender ¿Ok? La verdad es que es un trucazo bestial ¿Ok? Y perdona si soy muy existente Trayéndose el juego y otra vez Pero la verdad es que quiero que lo aprovechen al máximo Antes que lo marchen, ¿Vale? Porque es un trucazo Que está funcionando para todas las consolas ¿Ok? Entonces chicos, también les quería decir que Voy a estar forteando dos cuentas En este video Y en el video del canal secundario ¿Vale? Básicamente lo que voy a hacer es Depende de los likes, ¿Vale? Si el video del canal secundario Llega lo que viene a ser la cantidad de los 150 likes Forteo una cuenta en el canal secundario Y si este video puede llegar a la cantidad de los 200 likes Forteo una cuenta también en este canal ¿Vale? Así que serían dos cuentas Si cumplimos lo que viene a ser la meta, ¿Vale? Y yo estaría muy, pero que muy agradecido con ustedes Que me apoyaran lo que viene a ser el canal secundario Y si te puedes suscribir a este canal Estaría muy agradecido Ya que como sabes Estoy teniendo problemas como este canal Y nada me vendría mal Lo que viene a ser una suscripción, ¿Ok? Entonces chicos, como dije El truco lo va a tener en lo que viene a ser la descripción de este video Y en el final de las que le da Recuerda que no te pongas un like Suscríbete Para nada más contenido en el diario Dejeta 5 online Y en el final de las que le da Yo me despido Y en los que estamos viendo Lo que viene a ser el próximo videito Chao, chao Chau